Animales robots que no creerás que existen. Desde pulpos hasta delfines. Estos animales robots están desafiando nuestras percepciones y ampliando los límites de lo que es posible en el campo de la ingeniería y la tecnología. Comencemos. 15. Caballos norteamericanos de guerra. Imagina un robot caballo valorado en 40 millones de dólares que podría cambiar la forma en que las fuerzas militares se desplazan en tierra. Bueno, ese es el Sistema de Soporte de Escuadrón con Piernas LS3 desarrollado por Boston Dynamics en colaboración con DARPA y la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Este robot, que parece sacado de una película de ciencia ficción, es una solución innovadora para reducir la carga física de los marines y mejorar su movilidad en terrenos difíciles. Es como tener un caballo mecánico que puede seguirte a todas partes. El LS3 está diseñado para cargar hasta 400 libras de equipo a través de terrenos irregulares, desde montañas hasta selvas densas. Con su capacidad para seguir a los soldados de forma autónoma, este robot está revolucionando las operaciones de infantería y permitiendo que los marines se centren en su misión sin preocuparse por el peso de su equipo. Lo impresionante de este robot es su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas, ya sea en el desierto, la selva o la montaña. El LS3 puede moverse con facilidad y mantener el ritmo de los marines en cualquier situación. 14. Robotic Fish Imagina un pez que no es realmente un pez, sino un robot blanco y autónomo desarrollado por investigadores del MIT. Sí, eso es lo que tenemos aquí. Este increíble avance de la tecnología robótica está cambiando el juego en el mundo de la robótica. Y aquí te contamos por qué. En primer lugar, este pez robótico es suave al tacto pero poderoso en sus movimientos. Puede realizar una maniobra de escape en una fracción de segundo, imitando perfectamente el comportamiento de un pez real. Esto es genial no solo porque es asombroso ver cómo imita a la naturaleza, sino también porque es seguro para interactuar con él. Imagina no tener que preocuparte por lastimarte si te topas con un robot. ¿Cómo lo hace? Bueno, estos robots están hechos de silicona blanda, lo que les permite doblarse y girar como lo haría un pez real en el agua. Esta construcción suave y flexible no solo los hace seguros para estar cerca, sino que también les permite moverse con una agilidad impresionante. No hay límites para lo que estos robots pueden lograr con sus movimientos fluidos y naturales. 13. Mini Cheetah ¿Alguna vez imaginaste a un robot guepardo haciendo volteretas hacia atrás? Bueno, gracias al MIT, ahora es una realidad. Conoce al Mini Cheetah, el último y más impresionante avance en el mundo de la robótica. Este pequeño pero poderoso robot de cuatro patas es una verdadera maravilla tecnológica. Con solo 20 libras de peso, es sorprendentemente ligero y ágil. Pero no te dejes engañar por su tamaño, este Mini Guepardo puede hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Imagina esto, el Mini Cheetah puede hacer una voltereta hacia atrás, algo que ningún otro robot de cuatro patas ha logrado antes. Es como ver a un atleta olímpico en acción, pero en forma de robot. Y eso no es todo. Este pequeño compañero también puede doblar y balancear sus piernas, lo que le permite caminar boca arriba o boca abajo. Es como tener un acróbata circense en forma de robot. 12. Pájaro Robot Conoce a los Bionic Swifts, una sorprendente creación de la tecnología moderna que está llevando a la robótica a nuevas alturas literalmente. Estos pájaros robóticos son una maravilla de la ingeniería. Son ágiles, elegantes y pueden volar con una gracia que haría que cualquier pájaro real se sienta un poco celoso. Y lo mejor, pueden realizar acrobacias aéreas que ni siquiera podrías imaginar. Desde volar bucles hasta giros cerrados. Estos Bionic Swifts están llevando la acrobacia a nuevas alturas y nunca mejor dicho. Pero ¿cómo es posible que estos pájaros robóticos sean tan increíblemente ágiles? Bueno, todo se reduce a su diseño inteligente y a la avanzada tecnología que los impulsa. Con sus alas hechas de materiales livianos y flexibles, los Bionic Swifts pueden moverse con una precisión asombrosa, replicando los movimientos fluidos de los pájaros reales. Además de su increíble agilidad, estos pájaros robóticos también son extremadamente versátiles. Pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones, desde la vigilancia y la seguridad hasta la investigación científica. 11. CyberDog 2 Imagina tener un perro que nunca se cansa, nunca se queja y también está listo para la acción. Bueno, eso es exactamente lo que Xiaomi ha creado con su último invento. CyberDog 2. Este no es tu típico compañero peludo. Es un perro robótico de alta tecnología. CyberDog 2 es una maravilla de la ingeniería moderna. Con su diseño futurista y su avanzada tecnología, este can robótico es capaz de hacer cosas que ningún perro de carne y hueso podría hacer, desde caminar y correr hasta realizar trucos y seguir comandos. CyberDog 2 es el compañero perfecto para aquellos que buscan lo último en mascotas tecnológicas. ¿Qué hace que CyberDog 2 sea tan especial? Bueno, para empezar, está equipado con una serie de sensores y cámaras que le permiten percibir el mundo que lo rodea. Esto significa que puede evitar obstáculos, seguirte a donde vayas y hasta reconocer tu rostro. Además, su inteligencia artificial le permite aprender y adaptarse a medida que interactúa contigo, lo que significa que siempre estará un paso adelante. 10. Kawasaki's Bex. Imagínate una cabra gigante con ruedas en las rodillas y cuernos iluminados. Kawasaki nos sorprendió a todos, presentando su última creación en la Exposición Internacional en Japón, la Kawasaki Bex, un robot que parece sacado de una película de ciencia ficción. Este no es tu típico robot. Está inspirado en los ibex, esas cabras montesas que habitan en las zonas más empinadas y rocosas de Asia, África y Europa. Su propósito? Ayudar a los agricultores en tareas pesadas y vigilar los cultivos, todo con un aspecto impresionante. Lo más destacado de este robot es su tamaño imponente y su capacidad para cargar hasta 100 kilogramos, casi tanto como un oso. Pero eso no es todo. Sus cuernos iluminados le dan un aspecto aún más futurista. ¿Te preguntas cómo se mueve este gigante? Bueno, tiene ruedas en las rodillas que le permiten rodar a gran velocidad. Imagínate ver a esta cabra robótica corriendo por los campos. Sería un espectáculo impresionante. 9. Murciélago Robot. Este increíble invento puede dominar las ágiles maniobras de vuelo de su contraparte natural. Sí, has escuchado bien. Este murciélago robótico es capaz de moverse de manera semi-autónoma en un espacio definido. Y todo gracias a su asombroso sistema de seguimiento de movimiento. Imagina tener un murciélago mecánico que puede volar como los auténticos campeones del aire. Este pequeño pero poderoso dispositivo está revolucionando nuestro entendimiento de la tecnología y la naturaleza, con su capacidad para comunicarse constantemente con un sistema de seguimiento de movimiento. El Bionic Flyfox es capaz de realizar vuelos precisos y ágiles, imitando las habilidades de vuelo de los murciélagos reales. ¿Pero por qué es tan emocionante esto? Bueno, imagina las posibilidades que esto abre para la exploración y la investigación. Con un murciélago robot que puede volar y maniobrar como los reales, los científicos pueden estudiar de cerca el comportamiento de estas criaturas nocturnas sin perturbar su entorno natural. Esto significa que podemos aprender más sobre sus patrones de vuelo, sus hábitos de caza y su comportamiento social, todo sin interferir en su vida diaria. Además, este murciélago robótico podría tener aplicaciones prácticas en una variedad de campos, desde la vigilancia y la seguridad hasta la exploración de áreas peligrosas o de difícil acceso. Las posibilidades son infinitas. Imagina un futuro donde estos murciélagos mecánicos ayuden a buscar y rescatar personas atrapadas en áreas remotas o monitorear la calidad del aire en lugares de difícil acceso. 8. EL PERRITO ROBOT MÁS ADORABLE Imagina tener a tu lado a un amigo fiel que no ensucia la casa. No necesita paseos largos bajo la lluvia y siempre está listo para jugar contigo. Eso es exactamente lo que ofrece AIBO, el entrañable perrito robot de Sony. Este pequeño compañero no solo es lindo como un botón, sino que también está lleno de inteligencia artificial que lo hace interactivo y emocionante de tener cerca. Con su diseño elegante y su comportamiento realista, AIBO es mucho más que un simple juguete. Puede moverse de manera autónoma, responder a tus comandos de voz e incluso aprender de tus interacciones para adaptarse mejor a tus preferencias. Pero lo mejor de todo es que AIBO no solo es un compañero divertido, sino que también puede ser útil en el hogar. Puede ayudarte a controlar dispositivos inteligentes, recordarte citas importantes e incluso vigilar tu casa mientras estás fuera. Es como tener un asistente personal y un amigo peludo todo en uno. 7. Squidbot. Imagina un pulpo que no es como ningún otro que hayas visto antes. Un pulpo que no es real, pero que se mueve y se comporta como uno de verdad. Este es el fascinante mundo de los robots animales, y el pulpo robot es solo uno de los muchos ejemplos sorprendentes de la tecnología moderna. El pulpo robot, desarrollado por ingenieros y científicos, imita la apariencia y el comportamiento del pulpo real en una manera asombrosamente precisa. Equipado con sensores avanzados, este robot puede moverse de manera fluida y adaptarse a su entorno de manera similar a como lo haría su contraparte natural. Una de las aplicaciones más emocionantes del pulpo robot es en la exploración submarina. Debido a su capacidad para maniobrar hábilmente a través del agua y su capacidad para resistir las presiones extremas del océano, este robot es ideal para misiones de investigación submarina donde los humanos no pueden llegar fácilmente. 6. Hummingbird Robot. Imagina un colibrí que no es como ningún otro que hayas visto antes. No es un pájaro común y corriente, sino un pequeño y ágil robot diseñado para imitar los movimientos y el vuelo de esta encantadora criatura. Sí, estás oyendo bien, un robot colibrí. Este increíble avance en la robótica desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, ha llevado la ingeniería biomimética a nuevas alturas. El robot colibrí es una maravilla de la tecnología que ha logrado replicar fielmente el vuelo y la maniobrabilidad de su contraparte natural. Con un tamaño diminuto y alas que se mueven a una velocidad impresionante, puede volar de manera autónoma y navegar hábilmente a través de espacios estrechos como un verdadero colibrí. ¿Cómo lo hace? Bueno, el secreto está en su diseño meticuloso y en la utilización de materiales ultraligeros y motores de alta eficiencia. 5. Delfín robot. Imagínate un delfín que parece, pesa y se mueve como uno de verdad, pero en realidad es un robot. Increíble, ¿no? Pues eso es exactamente lo que una empresa estadounidense ha logrado hacer, crear delfines robóticos que podrían revolucionar la industria del entretenimiento marino. Estos delfines robots son una maravilla de la ingeniería moderna. Tienen el mismo aspecto y comportamiento que sus contrapartes reales, pero sin la necesidad de mantener a los delfines en cautiverio o entrenarlos para realizar trucos. Entonces, ¿qué tan reales son estos delfines robóticos? La respuesta es corta, muy realistas. Están diseñados para replicar con precisión el aspecto y el movimiento de los delfines reales, desde su suave piel hasta su elegante forma de nadar. Además, tienen un peso similar al de un delfín adulto, lo que les permite moverse de manera natural en el agua. Pero la verdadera belleza de estos delfines robóticos radica en su potencial para cambiar la forma en que interactuamos con los animales marinos en cautiverio. En lugar de depender de delfines reales para espectáculos en parques acuáticos, los delfines robóticos podrían usarse como una alternativa ética y sostenible. Imagina visitar un parque acuático y ver un espectáculo increíble protagonizado por delfines robóticos en lugar de delfines reales. Sería una experiencia emocionante y educativa para toda la familia, sin la preocupación por el bienestar de los animales. Además, podrían usarse en la investigación científica para estudiar el comportamiento de los delfines en su hábitat natural o incluso en operaciones de rescate en caso de desastres naturales. 4. SPIDER ROBOT Imagina tener una araña robótica en casa. Bueno, con el Robotics T8X. Esa idea no es tan descabellada como parece. Este asombroso robot araña es todo un prodigio de la tecnología y la programación. El Robotics T8X es una araña robótica programable con conectividad Wi-Fi. Esto significa que puedes controlarlo desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas acceso a una red Wi-Fi. ¿No es genial? Puedes moverlo en todas direcciones, ejecutar programas preestablecidos e incluso escribir tu propio código LUA para personalizar su comportamiento. 3. TITANOBOA ¿Recuerdas haber oído de la TITANOBOA? Esta enorme serpiente vivió hace millones de años durante el período Paleoceno, justo después de la extinción de los dinosaurios. Con una longitud estimada de hasta 50 pies y un peso de más de una tonelada, era un verdadero gigante de su época. ¿Pero qué tiene de especial la versión robótica de TITANOBOA? Bueno, aparte de su tamaño impresionante, este robot es una maravilla de la ingeniería moderna. Fue construido en ITART, un estudio de arte tecnológico con sede en East Vancouver, BC, Canadá. El equipo detrás de este proyecto se propuso recrear la serpiente prehistórica utilizando tecnología avanzada. TITANOBOA es más que una simple exhibición estática. Esta serpiente robótica puede moverse de manera realista, gracias a sus múltiples articulaciones y su sistema de propulsión interna. Imagina ver a esta enorme criatura deslizándose lentamente en el suelo, como si estuviera cazando en su hábitat natural. ¿Pero cuál es el propósito de crear una réplica robótica de TITANOBOA? Aparte del aspecto visualmente impresionante, este proyecto también sirve como una forma de estudiar y comprender mejor a estas criaturas prehistóricas. 2. Bionic Kangaroo ¿Alguna vez imaginaste un canguro que no es como los que ves en los documentales, sino uno robótico? Pues sí, existe. Y se llama Bionic Kangaroo, creado por la empresa alemana Festo. Este animal mecánico es un verdadero prodigio de la ingeniería y la tecnología. Lo primero que llama la atención del Bionic Kangaroo es su asombrosa capacidad para saltar. Al igual que su homólogo natural, este robot puede realizar saltos precisos y potentes, gracias a un sistema de propulsión integrado en sus patas traseras. Este mecanismo imita fielmente el movimiento de los tendones y los músculos de un canguro real, permitiéndole alcanzar alturas y distancias impresionantes. Pero la magia del Bionic Kangaroo no termina ahí. Este robot también es capaz de recuperar y almacenar la energía generada durante el aterrizaje, utilizando un sistema de amortiguación y recuperación de energía. Esto le permite saltar de manera eficiente y sostenible, imitando aún más de cerca el comportamiento de un canguro de la naturaleza. Además de su increíble capacidad para saltar, el Bionic Kangaroo también cuenta con una serie de sensores y sistemas de control que le permiten adaptarse a su entorno y realizar movimientos precisos. Estos incluyen cámaras y sensores de proximidad que le permiten detectar obstáculos y ajustar su trayectoria en tiempo real. 1. Aqua Penguin. ¿Te imaginas un pingüino que no necesita estar en el frío polo sur para hacer sus travesuras? Pues ahora existe. Se llama Aqua Penguin y es una creación de la compañía alemana Festo, que siempre nos sorprende con sus ingeniosos inventos. Este pingüino robótico es algo salido de una película de ciencia ficción. Imagínate un pingüino que no solo se parece a uno de verdad, sino que también puede moverse bajo el agua con una gracia y agilidad asombrosas. Es como ver a un pingüino de la Antártida en tu propio patio trasero, solo que sin el frío extremo. El Aqua Penguin es parte de la serie Bionic Learning Network de Festo, donde los ingenieros se inspiran en la naturaleza para crear robots increíbles. Este pequeño pingüino robótico no solo es una maravilla tecnológica, sino que también es una muestra del poder del diseño biomimético, donde la tecnología imita a la naturaleza. ¿Pero qué hace que el Aqua Penguin sea tan especial? Bueno, en primer lugar, su diseño aerodinámico y su cuerpo ligero le permiten moverse con facilidad a través del agua, como si fuera un verdadero pingüino en su hábitat natural. Además, está equipado con aletas y una cola que le permiten realizar giros y movimientos rápidos, lo que lo convierte en un maestro de la natación subacuática. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.